Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más a la cocina de Mami Kuki. Hoy vamos a realizar unos riquísimos croissants rellenos de crema de chocolate y avellana, que están deliciosos. Además son muy fáciles de hacer y necesitaremos muy poquitos ingredientes y en un poquito tiempo. Para realizar nuestros ricos croissants vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 2 masas de hojaldre frescos cuadrados. Viruta de chocolate porque le vamos a poner cuando ya estén horneados de adorno por arriba. Crema de chocolate y avellana, de la que más os guste. Si no queréis chocolate le podéis poner crema pastelera, mermelada de fresa, mermelada de melocotón o simplemente los croissants, perdón, solo, están riquísimos. Un huevo que ya tengo aquí batido para pintar nuestros croissants y nada más. Como veis son poquísimos ingredientes. Así que vamos a comenzar con nuestra receta. Voy a quitar la masa y me permitís que guarde esta porque hace mucha calor. Bueno pues ya está la otra guardada y vamos a abrir nuestra masa de hojaldre. Le pegamos con cuidado. Rapidito porque hace mucha calor. Le voy a quitar el papel. Para que no se me pegue cuando quiera hacer los croissants. Porque hace como he dicho mucha calor. Le pegamos y vamos a cortar. Lo podéis hacer con un cortapisa o con un cuchillo. Vamos a hacerlo con el cortapisa. Hacemos triángulo. Cortamos bien. Voy a repasarlo con esto. Porque el cortapisa no borda mucho. Bueno pues al final lo voy a cortar con el cuchillo ¿vale? Dejo el cortapisa. Porque según también la masa de hojaldre. Según sea. Vale. Pues lo voy a hacer con el cuchillo que corta más. Como veis. Y así. ¿Vale? Ya tenemos. Nuestros triángulos. Salen cuatro. De una placa. Y ahora lo hacemos también. Un cortecito. En. El centro. Ponemos. Nuestro chocolate. De avellana. O el relleno que. Que queráis ¿vale? Si no queréis chocolate. Como he dicho antes. Mermelada. Cualquier crema que os guste. La crema pastelera también. Bien. Yo le he puesto el chocolate porque nos encanta el chocolate. Abrimos un poquito. Y enrollamos. Vamos enrollando, vamos enrollando. Y terminamos. Con la puntita. Ya tenemos un croissant hecho. Mirad que bonito. Ahí. Perfecto. El siguiente. Este mismo del centro. Como he dicho antes. Hacemos un corte. Le ponemos. La crema de chocolate. Aquí. He puesto. Más o menos. 6 cucharadas colmadas. De. Crema de chocolate. Volvemos a hacer lo mismo. Tiramos de las puntas hacia afuera. Y. Enrollamos. Vamos enrollando. Ya tenemos. Otro. Lo ponemos separadito. Porque ahora. Van a crecer. Van a engordar. Ahí. Mirad que fácil se hace. Verás que croissanes van a salir. Bueno. ¿Dónde está? Cortecitos. Y la misma operación. Como veis es súper fácil. No tiene nada de complicación. Y en un momentito. Nos estamos comiendo. Unos croissanes riquísimos. Con un buen café. O un chocolate. Las puntas hacia afuera. Tiramos. Y enrollamos. Y. Enrollamos. Ébola. Otro croissant. Lo vamos a poner mirando para acá. La masa. Voy a separar esto. Un poquito más. Vale. Y el último. Y. Porque ya la otra masa. Pues la hago ya aquí. Sigo haciéndola yo. es el último que os muestro cómo lo hago más fácil imposible más fácil imposible las puntitas y enrollamos y aquí tenemos otro grueso voy a precalentar el horno lo voy a precalentar voy a precalentar el horno a 170 grados bueno pues ya he hecho la otra masa de hojaldre ya he hecho los croissants han salido siete y este más chiquito de una punta que ha salido más chica y ahora vamos a untarle huevo batido con la brochita le ponemos bien de huevo que le dé brillo y se ponga bastante doradito y crujiente qué rico veréis que croissant es más rico y como veis no me digáis que no son súper fáciles son súper fáciles de hacer súper fáciles y como he dicho al principio con nada con nada de ingredientes muy poquito bueno lo untamos bien de huevo y luego cuando ya estén horneados los pintaré de azúcar invertido porque yo tengo azúcar invertido y me gusta le da mucha jugosidad y mantiene mejor el hojaldre y las magdalenas y los bizcochos también el azúcar invertido sirve para hacer helado casero entonces como lo tengo lo voy a aprovechar pero si vosotros no tenéis azúcar invertido no os preocupéis porque le podéis poner mermelada en el cotón y es lo mismo ¿vale? va a estar igual de bueno la mermelada no le da ningún sabor diferente y va a estar igual que si le ponéis el azúcar invertido lo que pasa que yo al tenerlo debo de gastarlo eso tiene una fecha de cuando lo haces tiene unos meses y ya hace tiempo y tengo ya que ir gastándolo bueno ya está vamos a meterlo en el horno a 170 como he dicho arriba y abajo bueno pues lo dejaremos unos 30 minutos por ahí aproximadamente pero como siempre cuando ya estén os digo el tiempo exacto que lo he dejado así que volvemos un ratito ya están listos nuestros cruzales vamos a sacarlos del horno y en total en estado 30 minutos a 170 grados arriba y abajo vamos a sacarlos y vamos a ver como han quedado mirad wow que ricos croissants no me digáis que no no me digáis que no han salido bonitos y en nada en nada de tiempo en media horita y con tres ingredientes qué cosas más ricas bueno pues ahora hay que dejarlos que se enfríen para poderlos pintar y ponerle los fideitos de chocolate así que en un ratito volvemos ya se han enfriado y vamos a pasar a pintarlos y decorarlos con los fideitos de chocolate como he dicho anteriormente yo lo voy a hacer con azúcar invertido que tengo pero si no tenéis azúcar invertido ponéis mermelada de belocotón le añadís una cucharita de agua lo mezcláis y lo pintáis con esa mezcla el resultado es el mismo vale no le da sabor ni nada yo es que tengo que aprovechar el azúcar invertido como he comentado lo tengo que gastar para volver a hacer otro lo pintamos bien o de azúcar invertido quien tenga o de melocotón mermelada y ahora le ponemos por encima unos fideitos de chocolate y así haremos con todo bueno pues aquí están terminados los croissants han salido riquísimos mirad que pinta tienen exquisitas con un buen café están estupendos hemos llegado al final del tutorial espero que os guste el vídeo si es así dedito arriba suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir bueno pues nada yo me quedo aquí merendando mi croissant con mi cafecito y nada me despido de todos vosotros hasta mi próximo vídeo a vuestra salud adiós y un besito adiós adiós Gracias.